Hola chicos, este es un nuevo video y no se olviden dejar un like y hoy el nuevo video va a ser de masquillarse, no se como le dicen a su país bueno, voy a mostrar, tengo solo un par de cosas, miren y también la pintura de labial, aquí ahorita hice todo el video y no estaba grabando la cámara se me había olvidado que le tenía que dar aquí bueno chicos, vamos a comenzar, por eso voy a poner una música mirada, espera